Gracias a nuestros auspiciadores, Mueblería Startac y Centro Holístico para el Bienestar de la Salud Mental. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando muchas personas aseguran que la juventud está perdida, encontramos ejemplos fascinantes que nos demuestran todo lo contrario. Mi rinconcito se engalana hoy con la visita de unos jóvenes talentosos que se han destacado y han representado a Puerto Rico y están poniendo el nombre de nuestra isla en alto. Ellos son unos jóvenes de diferentes pueblos de la isla y los que me acompañan el día de hoy son del pueblo de Calle y han tenido bien a visitar mi rinconcito para explicarnos de qué se trata eso fascinante que ellos están realizando que llaman el Spoken Word. ¡Gracias por ver el video! 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 sí nos gustaría pues llegar a todos los rincones del mundo en sí llevando la poesía y manteniendo este arte vivo nosotros pues vamos a la escuela, al igual que vamos a las cárceles y todo pero también ahora en septiembre pues estaremos en Nueva York en el New York Weekens representando a Puerto Rico y pues vamos para allá a darle lo mejor de nosotros Charly está ahí como un poquito calladito es el que habla más que todo el mundo fíjate yo quisiera hacerle esta pregunta que es casi obligatoria en estos segmentos de joyas valiosas hay personas que nos están viendo jóvenes como ustedes que tienen sueños, tienen metas, objetivos pero que a diferencia de ustedes todavía no se atreven a lanzarse tras sus sueños ¿qué ustedes les dirían? Charly bueno, nada trabajen trabajen y sigan lo que ellos esto sueñen el sueño que persiguen el sueño que que sigan y que trabajen fuerte para realizar que los sueños son posibles si si estamos hoy en día aquí es porque se cumplieron nuestros sueños lo más es trabajar es el trabajo esforzarse esforzarse y seguir ahí no rendirte ser persistente en lo que tú quieres que bueno que bueno gracias por ese mensaje yo ahora voy a pedirles algo a nombre de la audiencia y en el mío propio yo necesito que me hagan una una muestra aquí de ese talento de ustedes así es que mis amigos vamos a prestar atención para que conozcamos lo que es el spoken word quien de los dos empieza seré yo adelante dice dime amor como puedo ganar tu corazón demostrar que soy lo mejor para ti no hay palabras que puedan describir como yo me siento cuando estoy contigo no espero la despedida quiero verte 24 horas al día 7 días a la semana amada aunque trates de sacarte de mi mente nada funciona no quiero otra persona eres tú la que me emociona siempre de ti me acuerdo cuando por mis labios pasa la brisa esa sonrisa y en la camita una gatita ya se me había olvidado lo que era el amor por eso a continuación expreso lo que siente mi corazón wow y ese DM ok por mi cuerpo corre la sangre española la taína y también la negra y si pudiera cambiar de raza con esa misma afuera no creo que haya raza que tenga más orgullo y dignidad como la de Albizú Campo Lolita Lebrón o hasta Félix Tito Trinidad donde quiera que vayamos formamos los Bembé y escuchándolos tocando una bomba una plena una trova no preguntan ni de dónde eres en los festivales se oye el yo soy boricua pa' que tú lo sepas o un cantar que dice que el que sea boricua grite huepa en otros países si naces fuera no te aceptan y te cogen pena pero aquí no aunque nacieras en la luna la sangre todavía corre por tus venas personas preguntan que como de una isla tan pequeña sale tanto talento para ver si explicarle a alguien que no entiende no vale ni el intento cuando la sangre corre por tus venas es cuando tú lo puedes entender lo orgullo de nosotros que a otros se les hace difícil comprender así que me siento orgulloso de que esa sangre corre en mí o decirle a cualquiera que yo soy de ahí como el coquí les dedico estas palabras a todos ustedes porque los quiero un montón que nunca tengan miedo de decir que tú eres puertorriqueño o boricua de corazón de corazón tengo que aplaudir mis amigos porque estos jóvenes de verdad que la pusieron en la china estoy bien contenta de tenerlos aquí en mis rinconcitos y de verdad que les deseo el mayor de los éxitos gracias sé que lo van a alcanzar sé que pronto tienen una presentación donde mañana estaremos de anfitrión en San Juan desde las 7 de la noche hasta que hasta que el último poeta de clame que vamos a estar allá en el Poet's Passage eso es en la Plaza de Almas en San Juan la Plaza de Almas en San Juan adicional a eso estábamos hablando de algo de septiembre si vamos a estar en Nueva York en septiembre en noviembre yo estaré en Las Vegas este haciendo poesía y seguimos en los micrófonos abiertos en todos los lados de la isla wow pues yo les deseo el mayor de los éxitos ya ven mis amigos que la juventud no está perdida hay gente que está haciendo la diferencia y sobre todo representando a Puerto Rico de allá brincando el charco ustedes mis amigos quédese ahí pegadito porque a la vuelta de la pausa conoceremos una joya valiosa que además de su trabajo verdad a lo que se dedica pertenece a 13 fundaciones ¿cómo lo hace? ella me lo va a explicar no te vayas que regresamos en breve no te vayas no te vayas gracias gracias